Déjalo que haga lo que tenga que hacer, si lo quiere matar que lo mate y se lo trae ¿Estas mirando como se ponen? Benito, eres el oficial mayor, debes de poner el ejemplo, se me hace Martín, no es caso compañero, de favor, Martín Pero déjalo, déjalo, por favor Martín Déjalo pues, pero ¿por qué lo jalas? ¿Por qué lo jalas? Déjalo ya Mira, ¿cómo le cortaste? Y no me avientes, porque yo soy regidora, a mí no me estés golpeando, a mí no me estés golpeando Que no te pongas, no piensas que tú mandas más Fíjate, hasta se pone conmigo como si fuera una mujer ¿No me aventaste? Ahí está en la grabación ¿Tú crees que eso es lo de un oficial mayor? No, hombre, no tienen madre No, hombre, no tienen madre Gracias.